Ay, papá, me cae que si no fueras tan hijo de la fregada sería mucho más fácil demostrarte lo que uno siente por ti. Ay, no, pero qué ganas de estar viendo una pelea donde Lola. Ay, mija, no le busques tres pies al gato. Hasta cuando me quieres, me reclames. Pero bueno, me basta con esa miradita que tienes todavía de niña. Ya me acuerdo cuando estabas así, chiquitita, me volteabas y decías, papá, papá, con esos mismos ojitos, mi amor, con esos mismos ojitos tan hermosos. No me manipules con eso. Cuando era niña, no sabía lo que hacías. Era solo alegría para mí. Ya, mi hijita, olvídate de los reclamos por un momentito. Tú tienes un hijo, ¿no? ¿Y sabes lo que se siente cuando un hijo te demuestra su amor? Que te abrazan, que te abece, que te papache, que te haga piojito. Eso, mi amor, es todo lo que yo necesito ahora. Porque esto puede terminar hoy, mi vida. A ver, papá, no juegues con eso. No juegues con tu muerte. No, no, no estoy jugando, mi hijita. Eso puede pasar. Mis enemigos se han quedado con las ganas de mandarme al infierno un montón de veces. Pero esta vez, pues, el enemigo es mi propio cuerpo. Yo soy mi propio enemigo. Esa es la realidad. Pero no lo tomes así, ya, amorcito. Ya, abrázame. ¿Qué puede ser el último p... abrazo que me dé? Y que ya, papá, que dejes de decir eso. A pesar de todo, yo no soy de las que te quieren muerto. No. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.